Conchalgo sorti doma soy un moro buri te, Mera llegue la lobia la hukumete, Ete virisina saco joila viris tae, Yominone asomane jaibaro dae. Chira ciri fili vani di a doi, asomane jaibaro dae. De kibai hablaro duro to jo li osate, Asomane viris ta de kibai ho to jate. Mera llegue la lobia la hukumete, Ete virisina saco joila mehe raje, Ete virisina saco joila noho majo. Vietto du jo 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 deki jo di boye bai, Torbo yo duro goridi bai di hi sae. Lekhi goye so moho ta bohomo jaadar, Oya se borgo te asha khali soya hamrar. Rojo boh sa zero jo be satay zido jaye, Ete virisina saco joila mehe. ¡Suscríbete al canal!